Los jefes son los responsables del control interno. No pueden existir enfrentamientos entre los directivos y auditores, sino cooperación para enfrentar las ilegalidades y las manifestaciones de corrupción. Palabras textuales de Gladys Bejerano Portela durante un encuentro en las Tunas con directores y auditores de empresas y organismos. La Contraladora General de la República de Cuba subrayó que tampoco estamos igual que hace años, pero el resultado todavía no es el que quiere el país, pues los mismos problemas se repiten una y otra vez. Lo vital es mantener una conducta transparente en los procesos de dirección, basada en los principios éticos de los cuadros. Ante tal realidad, el Contralor Jefe de la provincia de las Tunas, Darland Dalmao Palomino, presentó un informe que demuestra el comportamiento de las auditorías realizadas en el territorio durante el primer semestre del año, donde aparecen 13 entidades evaluadas con categoría de deficiente, siendo los principales problemas la contratación, los inventarios, el efectivo en caja y la contabilidad, las cuentas por cobrar y pagar y el control de las tarjetas magnéticas para el uso del combustible. Robiel Proenza, LTV Noticias.